minutos del inicio del partido de México. Así es, mi estimado Pascal, y me vienen a la mente reflexiones. Evidentemente que siempre todos quisiéramos tener motivos de esperanza, motivos de ser positivos en estos momentos. Sin embargo, pues no podemos dejar de observar que ha sido un proceso con un trabajo deficiente, con un trabajo donde el Tata Martino ha impuesto sus intereses personales más allá de los intereses del equipo mexicano. Así es que, pues solamente decir que ojalá que México triunfe, nos da mucha alegría cuando México gana. Hace cuatro años y medio, Pascal, te reportaba yo desde el estadio Luzhniki allá en Moscú, y recuerdo que al salir del estadio, pues no puedo negarlo, se te salen las lágrimas de emoción cuando un representativo mexicano obtiene un triunfo importante. Estoy un tanto pesimista, mucho más que cualquier otro mundial previo a este. No le veo al representativo mexicano eso que nos hace abrigar esperanzas de lograr un mundial excepcional, pero pues como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, como en la caja de Pandora, la esperanza siempre queda al final de esa caja, y ojalá que la esperanza pues sea lo que nos haga disfrutar este mundial, a sufrir todos, pero también a gozar, y ojalá que nos den motivos, porque mira, Argentina, y ya todo el mundo está enterado del asunto, pues hoy de manera increíble pierde dos por uno contra el equipo de Arabia Saudita. Se esperaba mucho más del equipo argentino, Arabia Saudita jugó literal al filo de la navaja y le salió la apuesta de jugar a la chique, jugar al fuera de lugar, provocó innumerables fuera de lugares de la selección de Argentina, así es que pues ni hablar, ahí está este resultado que trastoca todo el grupo donde está México. ¡Gracias!